A los boricuas nos gusta comer bien, después de todo, este es uno de los mayores placeres de la vida. Si bien el amor entra por la cocina, Neiza nos sigue enamorando cada semana con sabrosas alternativas para comer en familia. Si hay algo que al puertorriqueño le fascina además de la comida criolla, es la comida china. Ambas son la especialidad de Punto Caribe en Fajardo, uno de los establecimientos de mayor popularidad en este pueblo. Las recetas orientales más buscadas como costillas en salsa agridulce pueden ser acompañadas por el tradicional arroz chino o varios complementos del patio en un ambiente casual. Los tostones al ajillo y el mofongo son algunos de estos gustitos criollos presentes en el menú de Punto Caribe, donde también preparan variedad de pescados y otros mariscos. Además de convertirse en el restaurante favorito de muchas personas en la región noreste de la isla por su suculenta oferta de alimentos, su ubicación es sumamente accesible para personas que visitan de otros pueblos. Y si usted es como yo, que siempre está de paseo y siempre está buscando donde darse esos gustitos ricos, 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 yo llegué hasta Fajardo, Fajardo es conocido como la metrópolis del este, tiene marinas, tiene playas, tiene muchos ricos, pero también tiene rica gastronomía, por eso llegué hasta aquí al Punto Caribe, en el área de Fajardo, donde me encuentro junto a Erika Sallas, que me va a estar hablando un poquito más sobre este spot. Aquí le damos la bienvenida a Punto Caribe Restarón en Fajardo, estamos ubicados en la avenida Conquistador, carretera 194, kilómetro 2. El teléfono, puedes hacer las órdenes por teléfono y pasarla a recogerla, no tienes que hacer fila. Sería el 787-655-7212. Estamos abiertos los 7 días de la semana, de 10 de la mañana a 10 de la tarde. Hablame un poquito más sobre, ¿ves? ¿Qué es lo que tenemos? Porque el concepto es diferente. Tienes aquí una fusión de muchas cosas, hablame un poquito sobre eso. Ok, nosotros aquí tenemos una fusión de comida china, criolla, mariscos, tenemos platos desde pollo frito, nuestro pollo frito es a presión, es un pollo bien rico, es especial, es un empanado especial, pollo fresco, se recibe todos los días. Tenemos arroz chino, nos distinguimos, ¿verdad?, por ser comida china, pero con sabor boricua. Tenemos también tostones, tenemos arepas, mofongos rellenos al plato, tenemos papas asadas, bueno, de todo un poco. Porque no puede faltar lo de que es un pueblo costero que tiene que tener su marisco y se especializa en los mofongos. Exacto, nos especializamos en los mofongos rellenos o mofongos al plato y mariscos frescos. Tenemos desde chillos, filetes de mero, tenemos carruchos, pulpo, camarones, la tripleta que incluye los tres, tenemos king craft, tenemos el relleno solamente de camarones o de pulpo, los hacemos en salsa, o ensalada, la ajillo, la mantequilla, ensalada, a su gusto. Si no tenemos en el menú lo que usted desea, nosotros se lo hacemos también. Excelente lugar si usted va para la playa y después viene, mira, y se da un gusto con estas comidas, ¿verdad? Y para todos aquellos que ya vieron que se van a dar la vuelta por acá por Fajardo, ¿dónde deben llamar? Pueden comunicarse al 787-655-7212 y ya cuando llegas la orden ya está lista, no tienes que hacer fila, pasas las pagas y las recoges. Ya tienen tremenda opción para este fin de semana, para que ustedes quise donde pasen. Y mientras yo me quedo aquí con Erika, disfrutando de cada uno de estos platos, usted siga viendo, nos vamos de paseo.